Esto es The Shops en Houston Yards, Manhattan, Nueva York. Muy bien señores, vamos a empezar este video en pleno Manhattan, Upper Town, Manhattan, justo al pie del monumento The Vessel. Vamos a entrar a este shopping, que es un mall chico, pequeño, pero un lugar que está bien bacán, que definitivamente usted lo va a querer visitar de todas maneras. Si usted vea toda la cantidad de gente, ahí usted puede escuchar por lo menos, en media cuadra que camine, entre 25 y 30 idiomas diferentes. Así es Nueva York señores. Muy bien, yo voy a entrar. Es una procesión que me parece súper chévere. Vamos a ver, a ver qué tal está The Shops. Yo no sé acá cómo es el tema de que no se puede filmar, pero voy a apagar la cámara por si acaso. Muy bien, entonces ya estamos adentro, mire usted que Chévere, el recontra gigante centro comercial. Ya vamos a darnos un mayor detenimiento a las tiendas, mire usted, son tiendas de diseñadores. Rolex, Dior, Tots, Fendi. Se ve que es un mall relativamente tucum, como quien diría. Como quien diríamos acá en Latinoamérica. Vamos a ver, mire, Watches of Switzerland, Fendi, o sea, las grandes marcas de la pasarela mundial. Y hay una tienda que yo he venido también, que vengo definitivamente a filmarla, que es Little Spain, que la vamos a ver, pero exclusivamente ahí. A tu público que voy a ir a mi tienda. Va a ver, ¿cuál está? Luego voy a estar, comparte, a cambiar de cartera. Vamos a cambiar de cartera. Claro que sí, a cambiar de cartera. Ahí está, mira, bueno, Fendi continúa, Kenzo. O sea, es un mall exclusivo, vamos a decir así, mira, qué buena la decoración. ¿No? Wow. Y ahí, usted puede ver la tienda, verdad, mire. ¿Te puede contar cómo se te mandó? Sí. ¿Qué tiene? Es más corto. Ahora están de moda los shorts, que solo son 4 inches, o 8 centímetros, más o menos, una mano y media abajo. Y le llaman Huchi Daddy Shorts. Entonces, agarran y hay memes, y hay TikToks, y dicen Huchi Daddy Shorts. Y mejor cuando tienes, ese chico tiene la pena flaca, pero uno que tiene buenas piernas, dicen. Más Huchi. Es más Huchi, y no, y si les ve, pues, tan moda. Claro, claro. Entonces, agarran la chica y dicen, así como nos dicen a nosotras, oye, mamacita, es que esto que el otro, nosotras hay que decirle, oye, chorrojo, ven pa'ca, oye, chorro azul, ven pa'ca, pero me dice el nombre, Huchi Daddy Shorts. Huchi Daddy Shorts. Pero hay uno que tiene una cascada. Hay una chica que dice, si salen así a la calle, yo me voy a tirar, y se la voy a la mera, que es famosa, una tiscoquera. Ah, famosa de Miradon, conocida, de Montserrat. Me estás dando calor, mire esta tienda, me está dando calor. Mira esa tienda, los colores de las casacas. Scantland Teodor. Hay marcas que yo ni conozco, te contaré, a Neohub. Chocolate, mira qué rico. Chocolate. Qué bueno. A ver, vamos por esa escalera, pues, subamos. Directory. Vamos por acá. No, acá subamos. No lo sé. Veamos. Investiguemos e inspeccionemos. Y nosotros continuamos. Muy bien, entonces, ahora continuamos en el segundo piso. Han puesto un mural acá de Chevrolet. Y aquí está esta tienda, que creo que es japonesa, ¿no? Uniclo. Creo que sí. Creo que sí. Está todo con el tema del gay pride, por supuesto, en Nueva York, entera. Nueva York, entera. Creo yo que es japonesa, no lo sé. Bueno, baby. ¿Qué onda cerrada? Parece que sí. Ahí está. ¿Es de domingo, pues? Claro, temprano. Pajar Tea. Esta marca de ropa no la conozco. Te muero, ¿eh? Hudson Joe when I say the Uniclo. Y este es un banco, Wells Fargo, si no me equivoco. Es un mundo es tan chiquito, ¿eh? No es tan chiquito este mall. No, pues, pero... Es que yo soy acostumbrado en el mundo desde mi casa. No. No. Mira tú, acá hay food. Acá hay food. Pero no hay un food court como tal, mira. No. Vamos a ver por acá. Pumpa. Perdón. Listo. Vamos a ir avanzando. Continuamos. Y continuamos. Yo me he visto Tiffany, ¿cabas? Tiffany abajo, la joyería. Y me he visto tan mejor, ¿eh? Ahí me compro yo todas mis coches. ¿Tú cartucheras? Ahí está, mira. Sí, mami, es de joyería, ¿qué cartuchera? Mira tú, está muy bien, muy, muy bien chévere instalado. Ahí está Tiffany. Este bonito mall, que no es tan chico, ¿eh? Está bueno. Hay todo tipo de tiendas, hay marcas que uno no conoce, ¿no? Los pops, por ejemplo. Parece que son, este, mira tú, qué curioso. Son tarjetas, este, felicitaciones, claro, que se abren. Dime tú, ¿qué es lo que es esa tienda? Mira, un Baby Yoda. Ahí está, por el tema de un... Baby Yoda. Hay un Darth Vader. Qué bueno. Y ya queda malo. Todas las tiendas son igual atractivas, ¿eh? Mira tú, la que menos, ¿no? Las tiendas están bien decoradas, bien diseñadas, con sus lentecitos así. Ray-Ban. ¿No? Está bueno, mola. Van Cleef & Arpels. Good Life. Yo los precios, por supuesto, que no los voy a poder verlos usted. Ahí tiene que venir. Ajá. A Nueva York. Esto, ¿qué cosa es? Para... From plastic to pants. Pero ropa también, claro. Mallas que parecen ropas. ¿Y esto qué cosa es? Ice cream. Productos para acá, man, ya. Claro. Y también tienen souvenirs y recuerditos. Y hay un piso más arriba, creo o no. Mira qué es esto. Esto es este... Macaroons. Claro. Los famosos Macaroons. Y nosotros vamos a ir para filmar acá el mall tan bonito. Muy bien, señores. Continuamos. Y ahí, mire usted qué chévere la vista dentro del mall. The Vessel. Y continuamos ya en el siguiente piso. Para ya, yo creo que terminar un poquito este mall. Que está bien chévere, ¿eh? Está bien bacán. Es un mall que vende más que cantidad de productos. Vende calidad en los productos, ¿no? Diferentes marcas. Algunas no las conocemos. Hay un montón de marcas que yo no y las conozco. Pero se ve ropa chévere. Supongo que tendrá, pues, su nego... Su venta, su conocido. O sea, que en estos... Sus conocencias. Acá en Estados Unidos. Esta marca, por ejemplo, Supply. No la conozco. Depende del estilo de moda. El estilo de vida. Yo este tipo de ropa no usaría. Y quizás por eso no la conozco. Muy bien, acá vamos a... Ahí está. Little Spain está abajo. Muy bien, señores. Ahora vamos a despedir. Monchi, vamos a despedir el video. Yo voy a decir, nos vemos. Y tú dices, en el siguiente video. Nos vemos. En el siguiente video. Adiós. Y tú dices, en el siguiente video.